Viajé 6 horas desde Montevideo a Salto para contarte la historia de Jonas Burgers, el emprendimiento de hamburguesas que la está rompiendo y también la historia detrás del emprendedor, el encuentro de motos y autos que hizo con sus clientes y la jornada de abrigos para las personas con situación de vulnerabilidad. Creo que ya es parte de mi pasado, tuve problemas con la justicia, uno se puede superar, esto es un mensaje para todo aquel que está luchando, yo tengo varios conocidos que están hoy en día privados de su libertad. El día de hoy vamos para Salto, es un departamento de Canelones, está a unas 5 o 6 horas de Montevideo. Vamos a visitar a mi amigo Jonas que tiene una hamburguesería y vamos a participar en un evento que es a beneficiencia por una buena causa, así que acompáñenme. Bueno gente, ya estamos acá en el shopping de Tres Cruces, un momento de tomar aquel, el Núñez, y si no me equivoco sale 11 y media, para que te des una idea vale 1.400 pesos creo el boleto, el pasaje de ida, o sea que serían 2.800, casi 3.000 pesos, ida y vuelta. Acá encontramos unos seguidores que van para Salto también, un saludito ahí. ¿Son de allá o no? Sí, sí. ¿Son de allá? ¿Me recomiendan lugares lindos para comer de allá o no? ¿Truville? Truville, sí, sé que es rico. Bueno, me lo anoto entonces, vamos arriba. Ahí tenemos, bueno acá estamos, a dormir, a decir, fuck. Son unibus cómodos, viste, que tenés para tirarte para atrás, para apoyar los pies y todas las cuestiones. Ya son las 5 y media, güerice, llegamos. Falta esperar a el Jonas, y nos fuimos. Se dordió el bostro. Ah, sí, está full, está full, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Cuando te hagan tan tarde le das, perdón. Bueno, salió el cafecito con leche y tú, tío. ¿Sabes cómo viene? Jonas va a ser mi guía acá, en Salto. Ya he venido también y me hizo tremendo tour ahí, un crack. Vamos a conocer un poco su emprendimiento, vamos a conocer un poco más de todo. Yo lo voy a remojar ahí, a ver qué va. Mientras de esos floteos, se nota que le gustan los vehículos a la gente de acá. Inclusive hay chicos que tienen 10 años y ya saben andar en moto. Y yo digo, pará, yo tengo 27, recién ahora aprendí a andar en moto. ¿Por qué se te ocurrió hacer este evento de vehículos y demás? Yo de chiquito me gustan las motos y todo ese tema. Yo creo que a la gente que le gustan los fierros, no hay nada mejor que ir comer algo y charlar de una moto. O sea, la moto es tu compañera, la moto cuando vos estás ahí mal, salí, pegás una vuelta, una acelerada y te olvidás de todo, te olvidás del mundo. Nosotros le queremos inculcar buenas cosas a los gurises más que nada, los gurises andan un poco perdidos hoy y ellos son el futuro. Miren el video que seguro alguna vueltita voy a dar con alguna motita. Miren lo que son las calles de acá muchachos. Son como las calles de Ribera que te tirás para acá abajo, ¿sabes lo que es? Y te quedaba la duda si sos motoquero o no. Motos por todos lados. Van a ser los mandados o motos. Van a caminar por ahí, moto. Bueno, no, 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 no. A la... ¡Jajaja! ¡Está loco! ¡Ja, buen día! ¿Me quedás zorro, mi hermano? ¡Sí! Ahí está la Plaza Artía. Es una plaza de la principal acá. Después tener el Hotel Horacio rota en Casino. Más motos, más motos, más motos. Es como el pan de cada día, ¿viste? Si no tenés motos, no sos nadie. ¡Ah, a los 10 años aprendiste a andar de moto vos! ¡Ah, a los 10, sí! ¡A los 9 ya andaba! Me acuerdo... Tenía un aseado. Mi hermano la cambió por... Mi hermano Brian, que sigue este video, le mando un saludo. Mi hermano la cambió, ¿te acordás los motololas aquello? Sí. Bueno, la cambió por uno de esos. ¡No! Sí, y plata arriba le dieron un haciado, me acuerdo, un haciado roja. Y andábamos, no sabíamos ni lo que hacíamos prácticamente, pero nosotros un rostro barro, lo agarramos a la moto y... ¡Franza! le díamos. Yo a esa edad jugaba de Family, ¿qué? Estás loco. Bueno, la verdad, me encanta conocer el centro de las ciudades, es donde más se mueve todo, comercios y demás. Bueno, ahora sí, encontramos la plata del Mucho. ¡No! Le encajaban un bigote ahí. ¡Qué bigote, Dani! Ven ahí, Luchito. Gracias por tanto, Luchito. Sí, lo bien típico uruguayo. Hola, Lara. Hola, ¿está bien? Bueno, acá tenemos el negocio de Jonah. Jonah's Burger Company. Sucursal 1. Sucursal 1. Próximamente Montevideo. Y ahí tiene todas las opciones para probar. Invitamos a todos a venir. Estamos abiertos de las 10 de la mañana hasta las 14, y de las 19 hasta las 12 y 30. Los esperamos. Claro, porque me acuerdo que la última vez que vine, había dos o tres mesas por ahí nomás, ¿no? Sí, obvio. Había esas dos mesitas y otras en medio ahí. Bien. Se va ampliando la... Se va ampliando el negocio. Genial. Bueno, tuve el privilegio de no solo comer la hamburguesa del carrito de Jonah, sino que también la milanesa hecha casera. Le cociné. Le cociné para Lea, especialmente para él. Así que, bueno, que pruebe estas delicias. Vas a ver más rico porque fue hecho con cariño. Vamos a ritmo. Bueno, Burice, miren. Tremendo. Dónde me va a quedar. Gracias a Jonah que gestionó toda la movida. Esa. Y Flor. Flor también. Ahí va. Flor también. Flor, Flor. Nos la dejemos sin protagonismo. Está tremendo, Burice. Tiene de todo. Además, yo voy tomando ideas para la casa también. ¿Cómo marca la diferencia tener todo ordenadito ahí? Todo bien prolijito para guardar ahí los vasos, todas las cuestiones. Viste que allá yo tengo, en mi casa tengo una mesadita esta así. Tendría que conseguir una silla de estas o de las redondas de madera estas así. Bueno, yo no sé mirar mucha tele, pero... Si consigo una tele para conectar para YouTube, lo tendría que dejar así tipo al aire, viste. Estaría muy bueno. Aire acondicionado tiene. Y esta cama está re cómoda. Tener un buen colchón. Ya lo probamos todo. Rompía todo ahí. Se pasa. Bueno, no hay dólares ni nada adentro, pero... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Guau. Está transparente ahí. Ahora tenemos que descansar un poco porque en la noche se viene la movida. Este hombre tiene que descansar porque se viene tremenda jornada. Y ese hombre también. Necesita estar con toda la power. Voy a estar con el celular ATR. Lo voy a descargar ahora. Ahora sí, me pegué una siestita que creo que fue un par de horitas, no sé, una horita. ¿Estamos activos, bro? Estamos activos. Ya sabes. Estamos empezando a llevar gente al carro. Así que... Bueno, no. Dejen de seguirnos y mirar los videos de Lea. Ya. Toda la power ahí. Tenemos de 95 pesos hasta de 670, por así decir. Tiene de todo tipo de precio y de toda índole. Desde una hamburguesa de solo carne y queso, hasta una hamburguesa de 3 carnes con queso, verdura, huevo, jamón, de todo. ¿Tambientaste con un equipo ahí de 3 personas? Cuando arranqué, arranqué yo y otra chica, en verdad. Y está, nada. Ahora sí, tengo un equipo ahí. No solo acá. Tengo un equipo que me maneja las redes también. Me hace todo el tipo de menú ahí, viste. Me hace todo eso. Tengo a Flor y a Olga. Le mando un saludo. Ellas son las que me hacen la parte administrativa y la parte de la imagen de la empresa. Y esto recién empezó, pero ya ves que se va a llenar ahí. Se nota que tenemos un público bastante ferrero por acá por Salto, ¿no? La cuestión de hoy va a ser que por un abrigo que se done, que eso después va a ser para una causa benéfica y demás, va a ser ese cambio por una hamburguesa. Mira la pinta que tiene aquel. Fua. No, no, muy bueno. Bueno, vamos a mandarle todo segurice. Pero antes que nada vos suscribite, activá la campanita, así seguimos haciendo más videos con toda la bolenta. A mí que me encanta el pollo, va full. Yo estaba tomando una activia para la salud digestiva, imaginate. Esa combinación de cheddar y panceta es una locura. Y a mí creo que me encanta el pollo a full. Sobre todo, 280 pesos, eso llamó la atención. Gracias, capo. Ahora les voy a mostrar cómo es la que voy a probar yo. La de pollo, la nueva opción, doble carne. Bueno Mauricio, ya estuvimos probando para TikTok lo que va a ser esta hamburguesa doble, que tiene cheddar, panceta, carne de pollo, medallones de pollo, lechuga, tomate, un montón de salsa. ¡Pam! Contundente. Esa combinación de cheddar y panceta que a todas nos encanta, está genial. Estaba buenísima esa hamburguesa. El que se va a la villa, queda en la silla. Se comió el papeto. Miren lo que son estas máquinas, Mauricio. Podrán creer que tiene nombre, hasta tiene un Instagram en esta foto. La tóxica le pusieron. Es bueno. Parecía la jumpo tos que tengo yo a la 125. Pará que se va a la ley de vos, eh. Ahí viene Texas. ¡Cálico! Vamos a regalar otras cosas, porque a mí me encanta regalar cosas. Bueno, ayer era de esperarse porque en Montevideo es muy común Que ante tantos ruidos y disturbios Algún vecino de lo que sea va a llamar a la policía Y empezaron a pedir documentos y demás Yo justito estaba grabando un vivo para TikTok Estaba grabando un vivo, no sé qué Y justito aparecieron ellos Y dije, ah, mirá qué pasó Y empecé a grabar y estaba hablando, no sé qué Hasta que en una aparece un policía y me dice Escuchá, vos estás filmando todo esto, ¿no? Mirá que no tenés permiso para filmar todas estas cuestiones Y llega a aparecer en alguna red Y yo dije, ah, está, me debe conocer de las redes seguramente Que yo hago los videos y demás Ah, pásenme la cédula que le voy a tomar los dots Meterte en la fría, ¿viste? De forma prepotente, ¿no? Abrí las piernas, abrí las cosas Pum, 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 me revisaron, pim, pum, pa Y ta Miren la pinta que tiene eso El kilo, 150, que serían 14 dólares más o menos por ahí Comía Claro 100% Casera Casera, rica Estuve contando un poquito ahí Cómo te llegó la noche No, la verdad, o sea Organizar algo tan grande a veces tiene sus cosas, ¿no? Sus pros y sus contras, obviamente Estás a ver cómo terminó, ¿no? Sí, hoy Estoy viendo que se genera una comunidad Que la gente va, pasa lindo Es un valor agregado extra que está re lindo Gracias, gracias, Lega Sí, la verdad que primero que nada Eso, el cariño a la gente Sin duda algo fenomenal Que me ayuda día a día a motivarme A querer crecer, ¿no? A salir adelante todos los días O sea, por eso invierto tanto en mi negocio Bueno, en los principios no fueron fáciles No fueron para nada fáciles Yo arranqué a pulmón, ¿verdad? No tenía plata Como todo le habrá pasado No saber ni para dónde agarrar Yo trabajé antes en un lugar gastronómico Donde se vendía comida rápida también ¿Un estimado de cuántas personas podías llegar a abastecer en un día? Y hoy en día, mirá Estamos sacando unas Mil Arriba de mil hamburguesas por menos Y apuntamos a mucho más, ¿no? Son metas, viste, que te vas poniendo Llegué hasta esto Que en verdad jamás lo pensé así, ¿viste? Si me decías Che, yo nada Sabía que iba a vender mil hamburguesas por mes Y yo capaz me tiraba 500 Bueno, si logré mil Quizás puedo lograr dos mil ¿Está? En un futuro poder armar una cadena, viste De full track O contenedores O lo que sea Como una persona con enfoque Que quizás al principio no estaba en buenos pasos y demás Hoy en día con cabeza Con constancia Con lo que sea Con disciplina Salió adelante Y eso es un lindo mensaje Si vos querés contar Dale para adelante Y si no, bueno Si te da cosas No pasa nada Sí Mirá, me animo Sí, la verdad Me animo porque Como vos Tal cual Como vos Creo que es una historia de superación Que varia gente Un mensaje para la juventud Hoy también en día Y bueno, es una cosa que me emociona bastante Fue un cambio radical en mi vida Bueno, como te he contado en veces anteriores Yo crecí solo con mi mamá Y ella me buscó bien Me buscó bien Yo agarré malos pasos De los cuales hoy Obviamente No estoy orgulloso No me enorgullece contarlo O sea, como Me enorgullece contarlo Que puede cambiar No me enorgullece Lo que hice en ese momento Pero creo que ya es parte de mi pasado Pero creo que ya es parte de mi pasado Y nada Yo Tuve problemas con la justicia Negociaba y comerciaba Estuve en malos pasos En la juventud Consumí Eso me llevó a después Venderla Al ser joven Uno no tiene bien Definido lo que quiere Y prueba de todo Y hace cosas que quizás Como mi madre siempre me apoyó Y me amó De una manera que nos permitió Hacer lo que nosotros quiéramos Estaba junto a mi hermano Creo que por eso me olvidé un poco Pero quiero decir que Si uno Se propone las cosas Uno las puede Marriar Uno se puede superar Esto es un mensaje Para Para todo aquel Que está Luchando Que no sabe para donde va a agarrar Yo tengo varios conocidos Que están Hoy en día Privados de su libertad Para ellos también Y no me da vergüenza No me da vergüenza La verdad Haber tenido pasar eso Para hoy ser la persona que soy Me siento La verdad orgulloso De poder Contarlo esto Hoy en día Y Y está Y de poder darle el ejemplo A mi hija también De ser una persona de bien Como sabrán Mi hija Es mi motorcito Yo quiero ser mejor Cada día por ella Y para ella también Gracias La relación que tenés Con ella De lo buen padre que soy Y como la gente te quiere O sea Se nota que estás haciendo las cosas bien Y por eso quería Que la gente conociera un poco tu historia Porque La verdad Mucha gente quizás En tu situación Hubiese agarrado Se hubiese dejado estar Y empezar a pensar En las personas que nos quieren Y a quien le hacemos daño Porque Nuestros hijos no nos pidieron Para ni algún Nosotros los trajimos Por eso creo que un hijo No es carga para nadie Más allá que a veces Los niños Hacen cosas Uno tiene que estar río a ellos Necesita De un cuidado O sea Yo no entiendo Esa gente Que Que trae Los niños al mundo Y Y los deja Como que O que O que los reta O O le pegan Los agregan Por Porque ellos no quieren venir ¿Por qué lo tratan así? ¿Me entiendes? O sea Son niños Y son el futuro Hay que buscarlo Hay que buscarlo Con conciencia ¿Para qué? Para que Para que los niños No hagan eso Si Si los niños ejercen violencia Es porque los padres Ejerren violencia Si un niño Se mete a la Es porque los padres Andan a la O sea Oh Son ejemplos para tu hijo No sea malo Si no lo hacés por vos Hacéslo por él Yo ayer Le pregunté a tu hija ¿Qué querés ser cuando sea grande? Y AR me dice Yo la verdad Lo que pienso Es que mi padre Me va a dar el negocio de él Y yo dije Wow No puedo creer Como Es tal cual Te ve como una referencia La verdad Te ve como un orgullo Y eso Y eso es lo que quiero Yo siempre le hablo De Quizá no sea la mejor persona del mundo Sé que tengo mis errores Y sé que A veces no soy perfecto Pero que Que ella se ha dicho eso Yo ya logré lo que quería A veces Un negocio puede ser productivo Y todo Y no lleno en vacío Yo ya me siento exitoso Porque Que mi hija Ya diga eso Ya está Y que Tener el apoyo de mi madre también Que eso es muy importante A veces no tenemos Quien nos apoye Ulises Siempre va a haber alguien Que nos quiera ayudar Con toda la power Ya saben Bien una ¿Algún Mensaje Saludo Que quiera decirle a la gente Para despedir el video? Nada Le mandamos un saludo a todos Disculpen que me emocioné Y espero que esto sea un mensaje Para todos los que están Queriendo hacer algo Que nos animan Decirle que no es fácil Pero todo vale la pena Todo esfuerzo vale la pena No te quejes Andá y hacelo No te quejes Andá y hacelo Dejá las quejas para después Agradece Empezá a agradecer Y vos ves como todo Empieza a salirte Parece que el universo Te devuelve todo Así que Vamos arriba Cuídense Y bueno Un abrazo Yo aprovecho de agradecer Todo el recibimiento Con mi visita Acá la verdad Me sentí re bien Por él y por toda la gente Acá Unos cracks Nos vemos Gracias